Hola mi gente, somos Jakin y el Maxima, ya tu sabes, este 26 de febrero estaremos visitando tu país por primera vez, los superhéroes en Perú, ya tu sabes, te lo dicen los superhéroes, Jakin y el Maxima, así que pendiente mi gente, se movió la fecha, pero vamos a estar por ayer, los superhéroes, el 26 de febrero, PLA, PERU, MANO ARRIBA, PLA, 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 Y CUANDO, 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 EH...